hola alicia 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 389 esta preciosa 580 alicia 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 1100 alguien aquí 540 tan solo 560 tal vez tal vez y 1300 este de aquí y este de acá y esto 150 este de aquí 550 veamos la cara por acá que hay 900 dólares star wars classic cheese set como la venta 900 dólares ay a ver figuras y más figuras a ver vamos por acá estos ya los vimos vamos vamos esta no tiene precio a lo mejor esta en subasta no se que significa eso de chiviti si si ustedes saben díganmelo aquí en los comentarios por favor por favor por favor este tampoco tiene precio este tampoco tiene precio ok a ver vamos a ver por acá 289 cerro 279 hoy ahí está la cara de de antonio banderas no puede ser aquí está el inspector lo ven el inspector no no pero tampoco tienen precio este ese 299 399 499 499 499 599 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 no tampoco tiene precio 599 599 599 599 599 599 599 699 599 599 699 699 699 699 699 699 699 699 799 Este 450 Está super, super Mega, mega, mega genial Ay, miren esta que hermosa Esta hermosa Miren que belleza 700 dólares Miren Este es muy, muy espectacular Miren esto del bazón 1049 dólares 1099 dólares Oh, wait, there's a dress? There is! Where? There you go Este no tiene precio 1699 1299 1299 No tiene precio No tiene precio Just hang straight down Yeah, no, not letting anybody know Just come in and cruise around Now, that on the other hand No, no, not letting anybody know No, 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 no That's not Is it? No, no No, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.